Pues lo que pasa es que, por ejemplo, a mí nunca me verás en perro. Ok. O sea, este mi formación, si quieres, de yo, de yo pi. Yo quería que andar con la vida, con un panda en la cabeza, voy a sanar en perra. No, ando. Hey, bueno, que tal sean ustedes? Bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de lo LGBT, para respondernos preguntas entre nosotros acerca de la vida LGBT y para conocernos y chacotear. Hoy les traigo otra de estas entrevistas que te han guardado en un cajón que saco de vez en cuando, cuando quiero publicar acerca de la gente con la que he estado trabajando o con quien me he estado conociendo o con quien me he estado acercando dentro de lo LGBT, que si bien sí, como me han dicho muchas personas, este canal se trata acerca de conocer a Ophelia, pues esta es la gente que me rodea y con quien platico, sobre todo la gente que a veces veo y digo wey, tú tienes una historia súper interesante. Yo creo que sería súper cool que se la pudieras compartir a la gente que vea Diagnosis. La entrevista es un poquito sui generis porque fue una entrevista que salió medio por accidente platicando con una persona que conocí en Twitter, que ahora está haciendo una cantidad de contenidos audiovisuales y en últimas resulta ser quien me graba mis videos cuando yo me presento para hacer estando. Pero como las otras entrevistas me enamoré del total de la persona que es hoy les traigo al Papa Panda, quien está haciendo Papa Panda TV, que es un canal en YouTube para hablar de lo LGBT, para hacer estas cosas que yo hago aquí en Diagnosis, pero que también y curiosamente del lado mientras hace eso también se dedica a grabar gente que está haciendo shows de estando. O sea, cuando nos conocimos, tuvimos un momento de porque no sabíamos que existíamos el uno y el otro. Como sea, la cosa más divertida de platicar con el Papa Panda es que viene de una generación LGBT diferente a la mía. Hoy en día nosotros, los milenials del LGBT tenemos acceso a una cantidad de cosas que hace 20 años eran completamente imposibles, como por ejemplo saludar a tu novio en la calle sin importar la zona de la ciudad. En todas era totalmente prohibido y todo se tenía que hacer en escondido. Entonces traté de llevar mi entrevista con Papa Panda hacia esos detalles finos de las cosas que se hacían antes que hoy en día ya no tenemos que hacer. Piénselo, todos esos trucos, mañas y códigos que hay para descifrar que alguien es gay se dieron como una situación emergente, dado que tú no podías andar por la vida diciendo si soy gay y mucho menos tener tatuajes con la bandera y salir a la marcha y decirle a tus amigos que eres LGBT. Yo sé, yo sé que eso todavía está presente, pero es que en ese entonces era totalmente imposible. Ahora por lo menos tenemos zonas de la ciudad, espacios, lugares, momentos. Y la verdad es que somos muchas personas LGBT para que nos puedan callar. Y Papa Panda trajo todo esto a sus modos espectaculares, porque se presenta y habla de su canal, de cómo es. Pero él es una persona muy entretenida, tiene muchas cosas que compartir. Encima de eso, trajo esas bonitas historias de lo que era ser LGBT en la época de antes para compartir y dialogar entre nosotros. Entonces, ni siendo ni más ni menos, vámonos a entrevistas con el Papa Panda. Cuéntame de ti cómo te llamas, qué haces en la vida, todas esas cosas. Oculinas. Ok. Hola. Soy Sergio Rodríguez. Este… ¿Qué soy? Diseñador gráfico, todólogo. He estado como inmerso en la comunidad LGBTTTI, ahora Q, más P, más A. Y que se siga subando más. Y que se va subando que, bueno, ahorita, pues ya, algunos ya las empezamos a utilizar o sea, como LGBT más, pero no sé si sea moda o pase. Yo conocí hace nada a alguien que por literal la decisión y conciencia dijo voy a poner el más porque hay muchas y no quiero confundirme, pero bueno, me parece muy útil el más. Hay una cantidad de letras que van a seguir apareciendo. Pero estás en esta comunidad y además estás haciendo videos en YouTube. Sí, así es. Lo que estamos haciendo mucho es apoyar el teatro, digo, porque sí estoy interesado en incursionar con una productora de teatro que tengo las mismas de siempre. Yo, este personaje es papá banda. Bueno, espera, pero entonces, espera, eres YouTuber y estás haciendo producción de teatro. Exactamente. Pero vienes de hacer diseño gráfico. Así es. Y entonces, ¿cómo pasaste el diseño gráfico a estar en cámara y a hacer teatro? A hacer todo esto. ¿Querías hacer obras bonitas? Pues, mira, más bien como que siempre he querido estar como en actuación. A mí estar en un escenario es apasionante. Y ahorita que tú estás haciendo stand-up, es exactamente lo que... También estás haciendo stand-up, ¿no? Sí, bueno, no yo propiamente. Yo más bien estoy con un taller autogestivo con Martín León, donde tú vas, practicas tu rutina y recibes retroalimentación. Respondiendo de cómo pasaste de diseñador a todo esto, pues es que es la vida. El diseño gráfico, pues sí, ejercí, salí desde el 91 de la carrera. Anda. ¡Guau! ¿Qué se estudiaba en el 91 en diseño gráfico? ¿Qué recuerdes? Pues mira, no existía... Bueno, ya existía la Apple. Ajá. O sea, pero hasta que entré mi primera... Es que creo que esto... Porque igual y ya hay gente que dice, no puedo creer que me sigan enseñando Flash. Esto es pre-Flash, ¿me explico? Sí, aquí todo era de escritorio, o sea, todo era con restirador, restirador. O sea, no usábamos Photoshop. ¿Y en ese entonces no hacías nada con escenario? Pues no, no hacía nada con escenario. Es hasta el año 2000 que me integro yo a Fraternidad Gay. Ok. Y terminé siendo el coordinador del 2001 o 2012 al 2003. Ok. Entonces, pero ya como... ¿Qué es fraternidad? Porque me unió a la fraternidad. Es quizás otro modo de decir, salí al clóset, pero en este caso sé que fraternidad hay ese espacio específico que tiene que ver con escenario. Digo, salí del clóset hasta el 97. Ok. Ajá, puesto que a mí me tocó el tiempo donde el cáncer rosa estaba justamente en la vocacional. Soy tan chamaca que no sé qué... Ajá, ok. Es el VIH. Ah, wow, ok. O sea, le llamaban al cáncer rosa. Ajá. Sabías que gente como Rod Hudson murió en el 85 por esto. Sí. No sabían que por qué, ya hasta en el 91 muere Freddie Mercury, o sea... Ajá, y te comienzas como medio a enterar, claro. Entonces... Porque no había internet, no había comunicación. ¿Qué te decían en ese entonces? ¿Qué decía la gente? Era con miedo, supongo. Era con miedo y con chistes así de que, ay, ¿cómo lo evitas? Pues con... Ni trató de meterlo. No. Entonces como que reprimí eso hasta los 28, entonces eso fue en el 97. Ajá. Entonces ya conozco Fraternidad en el 2000 y ellos me empiezan a ayudar como a esta formación de la autoaceptación y a la aceptación a los demás. Yo convivir con la comunidad trans ha sido de siempre. O sea... Qué bonito, qué curioso. Sobre todo desde el 2000, porque evidentemente explotó mediáticamente hablando, o ahora ves gente LG en todos lados, tenemos una marcha de un millón y medio de personas. Ajá. Antes no era tan así, ¿no? Antes era muy como... Muy reservado, muy íntimo, o sea, y como que, ok, este... Soy trans, pero lo hago en mis fiestas particulares, pero yo de mi casa a la afuera es otra cosa, ¿no? No hay nada, claro. Pero entonces era normal encontrarse con gente LGBT, solo que todo era en casa, puerta cerrada... Ajá, era muy cerrado. Y entonces, pues obviamente, como nos encontrábamos, era por Yahoo Grupos. No manches, ajá. Este... Ojo, ojo, esto es antes de... Porque ahorita está la generación Grindr. Ajá. Antes de Grindr, la banda estaba usando Gay.com. Ajá, sí. Antes de Gay.com, Yahoo Grupos. Ajá. Y antes de eso, los aportados postales y las cartas. ¿Qué? Perfumadas. Pero, pero, ok, ok. Bueno. Y existían códigos de vestimenta que se usaran para comunicar, por lo menos, yo quiero decir una carta perfumada, o la gente iba por la vida. No, 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 no. No, no, o sea, había revistas como Hermes, Apolo. Ajá, digo que ya después se convirtió como en ser gay, que ya, bueno, a mí ya me tocó ser gay, pero ya con la parte de los clasificados ya digitales y ya mandabas correos electrónicos. Ok. De ahí es donde conozco a mí. Por un clasificado y un correo electrónico. Ajá. A mi mejor amigo. Es una bonita, sí. A mi mejor amigo, que con él es el con el que estoy viviendo ahora. Claro. Ajá. Y vea, y vea. O sea, sí funciona. Ajá, sí funciona. Solamente que a mí me intrigan esos como códigos que se usan para comunicar. Soy gay sin decirlo, me explico, no es el tema de que te la de la oreja izquierda, estas cosas. Sí, no, había, de hecho, sí, como que en revistas donde te decían, ah, los códigos del Palacate. ¿Cómo son los códigos del Palacate? Ajá, no, digo, no los conocí, digo, no me tocó porque ya era como de salida. Ok. Ajá, pero sí creo que si era rojo es que eras activo, que si era azul. Ah, a ver, sí. Y aquí en el traje, ¿no? Ajá. Y si estaba, si estaba, si estaba. Ajá. Entonces, si estaba de una vez que era, o sea, si era rojo y estaba en el derecho, creo que buscabas algo. O sea, primero que todo, primero que todo, si usa Palacate es gay. Ajá, claro. Así arrancando por ahí. Si es de un color es activo, otro color es pasivo, otro color inter. Pero. Como si estás semáforo, pero en la calle. Exactamente, pero también dependía de qué, en qué bolsa, en qué bolsa trasera lo usabas. Ándale. Porque una era, soy, y en la otra, busco. Ah, bueno, qué chingón, güey. Y sí funcionó, bueno, iba de salida igual en ese entonces. Pues sí, sí, digo, y yo creo que pues funcionó porque pues sí hay mucha gente que conozco que. Sí, que se conoce así y demás. Oye, ¿y estudiando te tocó ver gente LGBT o también? Pues no, mira, fíjate que hasta esa universidad vengo de diseño gráfico y dices, bueno, pues hay puras chicas, este, y todos los chavos, los pocos que habíamos, pues éramos heteros. Ajá. No, evidentemente no, y me gusta mucho porque este es un rubro de como de la vida LGBT que no me tocó y tengo mucha curiosidad, ¿no? Fíjate que ubican las casas de transformación. Sí, sí, como yo sé de quién. Ajá, exacto, sí, Club Rochelle. Ah, sí, 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 yo sé. Muy bien. Bueno, las casas de transformación y para la gente que vea este video y no sabe, son espacios donde tú vas y es como un salón de belleza, no sé si decir más caro o no, pero pues digamos que sí, que te transforman, ¿no? O sea, no solo te hacen un corte de cabello, sino que no te corta el cabello en este caso, pagas y más bien te transviste, te transforman y te hace una persona, no sé qué, y está muy bonito. Y por lo general las casas de transformación en la Ciudad de México tienen también espacio adentro para que te quedes ahí. Entonces el cuento es, te transformas, si quieres salir, puedes, pero es más común que te quedes en la casa, que a veces tienen escenario, cabales, no sé qué, y son bonitos lugares. De hecho, en algunos casos la pasas re bien. El año pasado vi a alguien que ofrecía el servicio de draguearte, no te transforman, sino que te hacen en drag y luego te vas por bares en la ciudad y te toman fotos mientras estás afuera. Y yo de, ¿qué, güey? Tiene una persona, ajá, tiene una persona de estas que se transvestieron noventas, que te van a vestir y te van a farolear por toda la ciudad y te vas a tomar fotos y va a ser súper cool, güey. Es de, no manches, la gente que va a casas de transformaciones quiere estar aquí, nadie sabe quién soy, güey. Sí, no, y digo, sobre todo que ya eso ya para estas nuevas generaciones, pues ya es muy normal. Sí, es lo más casual. Es lo más casual. Pero tengo una pregunta, ¿hay más gente gay ahorita? ¿Se siente o es su percepción? No, yo creo que levantes una piedra y ahí estamos. No, no, digo, y no es como en mal plan, sino el contrario, digo, o sea, creo que ya tenemos tanta visibilidad que también tenemos una responsabilidad social con esa visibilidad. De por sí que hay mucho bullying entre nosotros, pero es como que también hay que tratar de suavizarlo, ¿no? De, digo, o sea, buscar los puntos en común para todas las comunidades para, pues, apoyarlos porque, o sea. ¿Te choca que la gente se trate así? Porque luego hay gente que me dice que estar en perra es parte de. Pues, y lo que pasa es que, por ejemplo, a mí nunca me beberás en perra. Ok. O sea, este, mi formación, si me quieres, de yuppie. Yo quería que andar con la vida, con un panda en la cabeza, güey, es andar en perra, güey. No, ando en panda. Ajá, pues también tienes toda la razón. Ando en panda, no. Y como dice este Martin, pues soy blanco y negro, asiático y le caigo bien a todos. Ay, qué raro es eso. Pero el punto es, ¿sientes que la gente gay es más agresiva hoy que antes? Pues, no, siempre, la agresión siempre ha sido. ¿Sí? O sea, siempre. Digo, lo que pasa es que como que ya de repente faltamos más fácil el respeto. Ah, guau, ok. Ajá, o sea, este, una cosa es el perreo y otra cosa es el que falta el respeto. Claro. Entonces, este. Sí, una cosa es el perreo y ya la otra es un matoneo extremo. Ah. Tengo maltrato y te digo, y me voy con tu familia, con tu perro, con tu gato. Con tu gato, sí. Hasta porque traes pantalones, o sea, todo. O sea, ya al ser algo que nos están viendo, ahora sí que en una cámara, en una foto, o sea, se sienten con derecho de escurriñarte. O sea, si de repente en alguna ocasión publico una foto así, digo, yo no soy como el fitness, para nada. Igual te escriben qué cosas en la foto. No, y o sea, es que cómo me atrevo y cómo esto, cómo lo otro. Yo digo, perdón, o sea, creo que me siento bien con mi cuerpo. Ajá. Y tengo pegue con mi cuerpo. Sí, cómo eres. Ajá, ajá. Entonces digo, y quizá pues hago un poco de ghosting en algunas ocasiones en este tipo de comentarios, este, pero... Así toca, ¿eh? Si no es, eso bloquea uno de dos. Ajá. Sí. Yo no puedo responder a todo y justo la gente quiere respetar. Volvamos al tema del teatro. ¿Cómo fue tu acercamiento con el teatro? O sea, ¿cómo llegaste a entrar al teatro? ¿Me explico? O sea, ibas caminando un día. Ajá. Guau. Ajá, ajá. Digo, lo que cambia es la administración y logística. No, para construir con el Centro de Cultura Digital, que también es... Ok. Es la cultura de la diversidad. Es la diversidad. Ajá. Sexual. Que ahora, ahora es nada más de la diversidad. Entonces, las reuniones nacionales en el foro. ¿Es uno que está aquí en el sur? En Colima. En Colima de dos. Sí. A ver, un paréntesis. Es un lugar espectacular que está hecho para que la gente que vive en el rubro de la diversidad tenga foros, salones, este... Exposiciones. Exposiciones. Ajá. Es una casa como de cuatro o cinco pisos. Pues no. O sea, más bien han ido comprando casas. Ah, no manches. O sea, el centro cultural, o sea, yo lo conocí así como una sola casa. Anda, entonces... Y se ha ido extendiendo hacia toda la esquina y hacia otros lados. Entonces, antes nada más tenía un foro. Ahorita ya que tienen cinco. Ajá. Y tú llegas y lo que hay son obras y obras y estén todos los carteles así en el tránsito. O sea, si ustedes están en el rubro de la diversidad y quieren, por ejemplo, montar una galería para mostrar sus cosas, ahí. Si quieren, se necesitan un foro para presentarse, no sé qué. Ahí. Cobran, ¿no? Por eso. Sí, cobran. Digo, obviamente, pues, como todo teatro, pues, se va por porcentajes. Hablas con el dueño. Digo, sobre todo, el señor Herrera es muy accesible. Mucha gente también tiene mucho miedo, pero... No, digo, por... Porque usa el paleacate rojo. Ajá. Y el mar. No, no, no. O sea, porque sí, como es una de estas personas como que de mucho peso en la comunidad. Ok. Entonces, como que le tienen un poco de miedo. No, digo, llegan y dicen, oye, es que quisiera hacer esto y nombre a una persona divina a la hora de que vea que sí. Sobre todo, si es algo que tenga que ver con la diversidad, los va a apoyar siempre. Y en eso, entonces, ¿tú te enredaste con el centro por algún motivo? Sí, no, el grupo, digo, te digo, era en el foro. Entonces, en las dinámicas empezábamos a hacer como dinámicas donde tuviera que ver como cuestiones de actuación. Y poco a poco se dio como que alguien escribió una obra, yo la adapté, luego la empecemos a producir un poco más en serio. Qué curiosidad, ¿túaste la obra también? Ajá, claro. Ay, qué chingada. Sí. ¿Qué tipo de papel es eso? Ah, no, es que es el trance. Ah, sí. Claro. ¡Wow! Sí, no, por ahí están fotos de Rosa Melcacho. Bien sabrosa. Ahí en el 2004, así cuando estaba un poco más así. ¿Te despides de la barba para tu papel? ¿Eres un actor de método? Ah, no, digo, de hecho, recientemente en diciembre presenté una obra de mi autoría y me tuve que quitar la barba porque representaba un papel que para mí representa a mi mamá. Ay, wow. Entonces, y actuó a mi mamá. Mi mamá no tiene barba. Qué complejo hacer ese tipo de cosas. Ajá, entonces como que lo que quisimos transmitir en esa obra era que, pues, no verme como un hombre gay, sino como mostrar como una celora. ¿Y luego cómo acabas de tener el stand-up? Porque fíjate que hay mucha gente que insiste que el stand-up, es más, tanto sí que me han dicho que eso no es arte. Que había aquí el humito. Que no es arte, es complicadísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, o sea, haz de cuenta que yo he escrito mucha comedia. Ajá. Y ahorita que, o sea, estoy tomando, bueno, yo produzco con Martín, pero yo estoy tomando literalmente las clases porque yo no sé hacerlo. Entonces, no me atrevo ni siquiera a llevar mi rutina a presentarla yo mismo porque digo no, o sea, me falta estructura, me falta esto, me falta lo otro. Me dice Martín, no, pues aviéntate. No, soy virgo. Ah. Soy virgo. Me prohíbe, me prohíbe mi signo zodiacal el lamentarme. El lamentarme es así como el gorro dices, no. El stand-up es, es, es actoral. Tú escribes un guión, esto, esto, esto hay gente que no lo sabe. Escribes un guión y lo presentas y lo presentas como si te acaba de ocurrir, ¿no? Ajá. Y tienes que hacerle creer a la gente que. Que estás hablando así. Que lo, que lo acabas de pensar. No, no, no. Si, no. Es toda una estructura de que tienes que ir probando el primero de que tengas una rutina de cinco minutos y luego, bueno, ir probando para luego ir generando chistes. Yo me presento, me estoy presentando una vez al mes para hacer stand-up y literal si lo ensayo como si fuera una obra con guión. Entonces me ves caminando aquí atrás, ¿no? Casi con un papel en la mano hasta que me lo me hice. Pésima para memorizar, me lo memorizo. Y es, es, es parte de eso, ¿no? Y muchas veces me han dicho y he visto también que la gente que viene de actuación le pesa un poquito el stand-up porque el stand-up no pide cuerpo, ¿no? Pide presentación. Se lo puedes hacer con mucho cuerpo. No, no, digo, es que el stand-up, o sea, puedes utilizar lo que tú quieras, o sea. Es verdad, ¿eh? Sí, digo, o sea, dices, es la forma como tú te quieres entregar el chiste. Si tú quieres moverte mucho en el escenario y hacer así, y estás actuando. Es verdad, es, sí. O sea, si quieres verte como mopedas. Uno, en general, muchos stand-up, pero se quedan como mopedas. Con su micrófono, la manejo, la gueta, con su rup, súper cagada, súper cagada, rías. Dame consejos de teatro, así al azar, cosas que sepas. Yo te hago la pregunta, quiero ser buena para el teatro, este, dame, dime qué hacer o dame consejos. Pues, digo, lo... Pregunto para una amiga, es para una tarea. No, digo, lo que pasa es que como yo sin un contacto con el teatro ha sido como prácticamente lo que yo escribo yo lo produzco. O sea, no, 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 no conozco la otra parte de alguien que busca. ¿Nunca te ha pasado que alguien se sube y te interpreta súper mal, imposible ir a ver chamaca? No, 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 es que simplemente es como sentarse con la gente y decir, mira, es que más bien siente el personaje, tienes que tratar de conceptualizar la mentalidad del personaje. Creo que eso es lo primero, o sea, así como que dices, bueno, una cosa es lo que está aquí escrito. Pero, o sea, imagínate como fuera en realidad, o sea, como si fuera una persona real, entonces como que empiezas tú a, a, a como por lo menos, empiezas tú a parte del personaje, eso es lo que dicen de que, ah, llegó, llegó un personaje. Es que llegas, o sea, tienes que concentrar de tal forma de que dices, bueno, si tengo que ser un papá, un papel femenino, voy a ser mi mamá. No voy a estar, este, bailando jeans y de repente me voy a subir al escenario. Claro, sí, claro, así no encaja bien. Ah, no, o sea, simplemente es casi como concentrarte, así, a ver, vamos a reflexionar como era mi mamá, como son mis tías, para empezar a tomar posturas, o sea, y lo empiezas a llevar un poco de forma natural. Ay, qué bonito, entonces es también como observar bien a la gente, ¿no? Ajá, o sea, hacer tu chamba como actor. Para la gente que no ve tanto teatro, ¿qué teatro no se puede perder en México? Ay, mira, es que, por ejemplo, a mí, microteatro se me hace fascinante, o sea, a mí se me hace como que deberías ser como el centro para las citas de primera cita de alguien. Ay, guau, sí es una cosa. O sea, si quieres impresionar a alguien. Llévalos al microteatro, sí. Ajá. ¿Qué es el microteatro? Es una casa, de hecho hay competencia en microteatro también, no, está el teatro en corto. El teatro en corto, Star House. Ajá, y lo que hacen es toman una casa de, digamos que cuatro habitaciones o cinco, y ahí ponen, yo no sé con qué huevos se permite hacer esto a modo de protección, este contra incendios, pero hacen en una casa de cuatro habitaciones, seis escenarios y podría, podríamos hacer un escenario de microteatro aquí donde estamos grabando, entonces está muy claro porque no está demasiado grande. Sí, yo he traído obras de teatro que son en el baño de la casa, güey, entonces están actuando y se suben a la tina y salen y tú estás en baño, así en unas banquitas que miden estos dos por dos, ¿no? Así que se hacen todo y te están actuando encima, güey, es súper, pero es muy bonito y las obras son de diez minutos. De diez a quince minutos y no más y no más, pero o sea, son historias muy cortas que tienen que ser muy directas. Es el Twitter del teatro. Lo que hacen en el microteatro es que tienen temporadas y las temporadas dan una tema, una temática en particular. Entonces ahorita fue por rock. Ahorita está por rock inicial. Ah, inicial, exacto. Hace como un año estaban haciendo por pan y entonces te dicen, escribe lo que quieras que arranque con ese tema por pan. Entonces hay gente que lo agarra pan, la comida, hay gente que pan está en el partido político y no, y bajan una obra con. Ajá, exactamente. Y cada cual propone por aparte. Entonces en este caso por rock, llega todo el mundo, entrega sus guiones y deciden que si se va a montar y que no. No tienen que tener mucha paja y el mensaje tiene que ser muy directo. Entonces como que, y tienen una estructura muy sencilla con giros de tuerca que funciona muy bien. Y hay unos superclavados que tienen escenarios móviles que se cuelgan en los actitudes de cómo, quién lo está operando si no cabe alguien ahí, resumiendo pegado a la pared. No, por ejemplo en Don Araña dices, pues ya empezó la función de dónde va a salir. Porque es en la sala 13 que supuestamente fue el lavadero. Entonces ves el lavadero y ves la llave. Dices, ¿dónde va a salir el actor si ya estamos aquí encima de la puerta del acceso al camarín? Salió de debajo del lavadero. No, ¿dónde llegó el panda a la existencia? Ah, ¿cómo se gestó? Mira, así veníamos de allá de algún pueblito de Beijing. Y ya cayó un panda, me lo llevo. Me lo llevo, no, vamos a quitarlo. No, mira, lo que pasa es que... Cayó un pobre panda pelón por ahí. No, este gorro, digo, ya lo he platicado para que quede en tu canal. Este, yo estuve en una relación de pareja y digamos como que andábamos siempre muy mal económicamente. Y seguimos siendo igual, ¿no? Ese es el tipo, sobre todo cuando estás en las redes sociales. Ajá. Y yo veía el gorro, sí que íbamos a... él tiene familia en Puerto Luta. Y veía este gorro y dices, es que yo quiero el gorro de panda. Ah, es que no tenemos dinero. Y no tenemos dinero. No tenemos dinero. Terminó la relación. Ajá. Llego y me reincorporo a Fraternidad y en eso me encuentro en el Zócalo este gorro. Ay, wow. Y me dicen los de Fraternidad, si quieres comprártelo, pues cómpratelo. Y dices, ay, pues sí, ¿verdad? Pues ya, ya no tengo que pasar quincena. Anda, el gorro. Ajá. Entonces, pues creo que me costó 100 pesos. No manches. Hasta hace tres años. Ajá. Ajá. Y llego a la casa, se los presumo a mis hermanos y me dicen, bueno, pues ¿por qué el gorro? Y le digo, no, pues es que nunca lo pude comprar y no sé qué. Y dice, miren, le gustó tanto la historia que me lo pago. Ay, no manches, qué curva. Ajá. Entonces, este gorro, empecé a fotografiarme con todos mis hermanos, cuñados, cuñadas, no sé qué, ellos con el gorro. Entonces, se volvió un símbolo familiar. Mío. Eres un méndigo desgraciado porque luego te tomas fotos de el gorro, güey. Ah, no. Eso fue después. El gorro que significa la familia. La verdad es que le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño. Este, y entiendo el aferrarse a una imagen también. Y es parte de, y además con la historia así es de no mames, güey, que cool, que bonito, güey. ¿Y usas el gorro desde entonces? ¿Es como el Papa Panda existe desde hace, esto fue hace dos años? Fue como hace como ya tres años. Ajá. Entonces, como que dices, bueno, si tiene que ver con la familia, entonces genere una familia, una rara familia diversa. Donde el panda está casado. Ah, es verdad. Ajá. Donde el Papa está casado con la mamada, digo, con mamada. Es que así te presentas en tu canal de YouTube, la rara familia diversa, ¿no? Ajá, así es. No más para acelerar, cuéntame de tu canal de YouTube y lo que estás haciendo en YouTube. Sí, digo, básicamente pues estoy apoyando mucho al Teatro Independiente. Ok. La forma de llegar a mí es de las redes sociales, o sea, no sé si como que tenga algún convenio con alguna compañía o algo, no, o sea, tú me llamas, tengo tiempo, voy, cubro tu obra. Lo que trato de hacer es sí grabar tu obra, grabar una entrevista, editarlo, pero darle un toque de videoblog. Si tienen la oportunidad de ver mis videos, o sea, tiene una introducción con parte de la obra, pero viene como musicalizado. O sea, le meto como mucha producción al video. Me gustó mucho lo que decías tú de que luego la gente que tiene pocos seguidores no quiere decir que no tengan, no tengamos talento. Ah, me super queda claro eso. Muchos seguidores no quiere decir mejor, más talentoso, más importante, más rico, más inteligente. Nada. Y hablas de ti en tu canal, o sea, aparte de lo que haces como para los... No, es lo como que me concentré demasiado por eso, por eso fue la convocatoria de esta que puse de que quisieran que yo también hablara, porque como que veo que mi canal pues sí está, digo, aunque le tengo mucha pasión y mucho cariño a todo lo que estoy haciendo, pero pues son 81 seguidores. Me parece que está muy bien presentado tu canal, tu cuenta en Twitter, es como como que sí, sí se ve el fondo de él, el trasfondo de diseño. Pues bueno, te encuentran en Twitter como papapandatv en YouTube también. Y papá con acento, o sea, escriban bien. Bye, papapandatv. Nos vemos. Un beso. Hey, manda, gracias por ver mi video hasta acá. Gracias por acompañarme en otra de estas entrevistas raras que tengo verdades en el cajón que hoy publicándome, que hoy conociendo a la gente y ya saben cómo es. La idea es conocernos y que ustedes conozcan a la gente que yo me enredo y que me cruzo y que veo y con la quien platico y me hace estas cosas y con quien yo pueda, no sé, en algún momento ayudar o no. Todo mi cariño para lo que hace el papapandatv es una persona espectacular, grabar muy bien de paso. Por fin tengo un show de estando que está bien grabado y que es presentable para poder hacer cosas en la vida. Entonces a la ojalá, ojalá, ojalá platique y trabaje mucho con el papapandatv acá en adelante. Pero si no, des una pasadita por su canal y no sé, conozcanlo, es una persona súper entretenida, interesante y que tiene historias raras. En fin, aún no se las preguntas. Ahora sí, dice Jeffrey. Ok, a ver, estás alentando más a lo binario del género cuando dices que eres trans. Por qué? Porque no puedes ser un hombre con peluca a ver, o sea, porque no te puedes declarar simplemente una persona con falda o cosas típicamente femeninas. O sea, yo no odio mi cuerpo para nada. Y lo primero que te quiero decir, Jeffrey, es si claro que si puedes ser un hombre con peluca, eso que justo eso es lo drag, el transvestismo y no pasa nada. Tenemos que quitarle el estigma a la palabra travesti, porque se nos enseñó a odiar al travesti cuando hay muchas mujeres travesti por ahí. A ver, me explico y lo he dicho un millón de veces. Si yo digo la palabra travesti, piensas en un hombre con falda o con peluca, pero es igual de travesti, una mujer en pantalones y bajo esa lógica, que el gobierno está lleno de travestis y nadie dice nada. Entonces tenemos que entender que travesti no es causal de burla. Gracias Hollywood por divertirse con eso tanto tiempo que ahora ya se volvió la norma. Travesti no es causal de despido. Eso también me asombra que todavía suceda y la gente no se queje más de eso. Me explico cómo es que una mujer se puede poner pantalones y traje para ir a trabajar. Pero si un hombre se pone un vestido o falda, pum, despedidos de no mames. Y eso hay que trabajarlo, pero no quiere decir que no se pueda. Ya me explico, quizás en el trabajo hay que platicarlo, pero es una estupidez. Pero como sea dentro de la diversidad y como bien las cosas, como hay un moda ambigenerista, hay moda andrógina, hay moda que trae muchas cosas que en últimas te dices no sé si lo quiero hasta que ni siquiera clasificar dentro del transvestismo. Pero lo que voy es claro que puede ser un hombre con peluca y es algo. Me remonto a algo que yo he platicado mucho en la cantidad de lugares y que tiene que ver un poquito con el de qué va este canal. Tú te lo asignas. Yo me asigno con una persona transgénero o no transexual porque soy una vieja con falo. Entonces mi sexo no tiene que ver con mi transición, pero no quiere decir que sea el único modo de ser. No quiere decir que además yo obliga a que la gente alrededor mío sea binaria. Yo soy binaria, pero no soy binarista. Entonces en esto de ser una vieja binaria es pues si me gusta mi expresión femenina, me gusta expresión, me gusta vivir de modos de los que soy una vieja, pero no quisiera que todo el mundo que transicione tenga que hacer esta transición como yo y entonces no al revés. Es más, si de repente me topo con una vieja trans que nunca se hormonaba o no sé qué, pues igual sigue siendo vieja trans y así se identifica y no es como ese tipo de cosas que no seas tan determinista con las descripciones que estás usando. Y en eso, pues claro, claro que puedes no transicionar y ser una persona funcional, normal, feliz y parte de la sociedad. No es solo tener mucho cuidado con ese tema de por cómo que no me puedo poner peluca? Sí, sí puedes. Y y lo único es es como se le desarrolló tanto pinche estigma a la palabra travesti. La neta, neta, neta. Hace falta todavía empoderar al hombre travesti, que yo sé que hay muchos motivos por los cuales esto sigue siendo cosa de closet y no sé qué, pero pues es el tema. Por eso es que me gusta lo drag, porque lo drag empodera al hombre travesti y vaya que el mundo necesita hombres travesti. La neta es hay que pensar que si una vieja se puede vestir con ropa estereotípicamente masculina, aunque ya queda claro que lo hacen porque están redefiniendo lo que es la mujer y vendarse un look estereotípicamente masculino y tener este barba o pelo en las axilas y tener no sé ropa muy debate entre comillas, aunque todo eso ahora se debe de considerar dentro de lo femenino. Si una vieja se puede presentar así, por qué chingados el opuesto del binario es tan raro y tan no aceptado? Pues porque hay misoginia, o sea, esa famosa pregunta del misógino de que yo nadie quiero ser hombre o que no tú piensa que en los 60 las mujeres tuvieron que pelear para poderse poner pantalones al trabajo o el trabajo en general, pero para poderse poner pantalón y que no se le juzgue. Por eso, por eso existe el dicho se puso los pantalones como seña de una vieja empoderada. Pues ahora estamos en la época donde tenemos que ayudar a posicionar el dicho de se puso la falda y los tacones, se puso los tacones y eso debería ser seña de empoderamiento masculino. Me explico por qué no, porque te pusiste tacones y faldas dejas de ser vato. Si así lo deseas y si sí lo deseas, pues también puedes. Pero pero es este pedo de la masculinidad frágil que tenemos que enfrentar. Y eso nos va a perseguir por un rato porque hay mucha gente reacia, soltar y su su como acercamiento a lo que es los modos correctos de ser hombre. No mames güey. Eso yo creo que vamos a tener que trabajar mucho y más en esta época donde hay tanta gente trans y donde hay tanta como transgresión de género y donde la neta, neta más empresas creo que van a seguir persiguiendo que los hombres adopten toda esta pletora de ofrecimientos de productos que hay para mujeres que por algún motivo los vatos no quieren consumir como el maquillaje y lo veremos venir. Mira, te prometo que esto va a pasar en 20 años es de aquí a 20 años. Vamos a aplanar un poco este está este muro que hay de los vatos a adoptar cosas que supuestamente son solo en la mujer y le tengo mucha fe a eso. Ojalá y suceda muy rápido y sería chingón de vernos. Es como qué cool way que los vatos se den acceso a tantas cosas tan bonitas que se viven en el mundo de la mujer ahorita. Dice Edgar Figueroa, hay una app para ligar con trans. Supongo que quiero decir gente trans, no, o sea, no ni chicas trans ni chicos, ni gente trans, o sea, quien sea. Creería que sí hay, pero es súper complejo ese pedido porque es bueno, primero que todo, si mal estoy, Grindr y Tinder. Ambas tienen opciones para describir gente trans y es un tema cuando eres trans, porque hay mucha gente y esto es lo más complejo de navegar la fantabulosa escena de buscar citas con gente trans. Y es que hay mucha gente trans o viejas trans que no quieren que alguien se entere, que me parece un poco roto de corazón, pero bueno, es en el closet y entonces de repente resulta que es un insulto decirle una vieja trans que si es trans, porque es raro. Pero la analogía que yo uso para explicar eso es como estas como tías que tienen la nariz operada, que les da pena decir que se operaron. No, 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 yo nací así y es la única de la familia que tiene la nariz así perfectita diseñar. Dices, wey, no sé, pues qué cool que te diseñaste la nariz, no es como no, no, no te da un poco orgulloso y nunca lo van a decir. Lo mismo estas viejas trans que dan por la vida negando del total su transición. Y entonces el pedo es que ahora te toca lidiar con que si conoces una vieja trans y digamos que te cae el 20, que es trans así solo por verla en Tinder y de repente le preguntas oye, estás estás a riesgo que igual te digan vete a la chingada, no sé qué y es la pobre vieja y no es que ahora me voy a dar disforia porque se me nota que soy vato o se me nota que soy trans y no se quise. Vamos entonces a tratar de desenredar ese mierdero en cómo se debería de permitir la neta dentro de este tema de las pinzas de las viejas trans, porque también la neta la gente trans ha sido muy maltratada por la sociedad, entonces también le tienen muchos miedos a vivir abiertamente atrás, a diferencia de que seas una vieja loca como yo con la bandera en todas putas esquinas y de cierto modo hay que invitar a que ellas lo digan y aún así pedos, porque hay unas que están dispuestas a nunca decirlo en la vida. Entonces otra vez ahí vamos como sea. El punto es yo recomendaría usar eso como filtro, porque en últimas la gente trans que está dispuesta a decir abiertamente que es trans la pasa muy bien en la vida. Digo tengo un sesgo horrible con esto porque yo soy una vieja abiertamente trans, pero mis amigas que viven en el closet veo que tienen este se restringen mucho, se niegan acceso a una cantidad de cosas que dices güey, pero por qué bonito poder decir y entonces a la hora de la cita se la pasan sufriendo. Por cuando le digo, cuando le digo, cuando le digo, cuando le digo realmente no lo quieren decir nunca. Así que para responder tu pregunta, que si hay un lugar para buscar gente trans es muy probable que si no lo dudes y a ver qué encuentras ahí en tanto, como hay lugares que están hechos para dejar a alguien si quieres ver lo que puede ser trans como no con fines enteramente sexuales, son travestis punto com estas cosas. Pero yo recomendaría huir por los canales como normales, entre comillas, o sea literal, abre Tinder y busca busca en opciones gente que diga que es trans y eso puede ser reto porque no todas lo ponen. Entonces vas a básicamente estar buscando unicornios un poco. Perdón el chiste, porque tienen cuernos. En fin y más bien checa a ver si entre grupos sociales de alguien trans que ya conozcas, por ejemplo, yo tengo muchas amigas trans en Twitter, entonces igual y si me preguntas en Twitter te puedo referir a ellas y que se riegue la voz, este tipo de cosas. Curiosamente, curiosamente hay una cantidad ridícula de viejas trans que se la pasan, se la pasan en una soledad absurda. Y entonces dice ningún güey o chica va a querer estar conmigo nunca, nunca en la vida y entonces se vuelve esta como gran tristeza de ser trans. Y les parece raro que alguien diga que sí quiere estar con alguien trans, pero la ironía del caso de la gente trans con baja autoestima, porque hay baja autoestima por la situación de la sociedad. Pero la ironía de la persona trans que tiene la autoestima es que si de repente se acerca un güey y le dice oye, es que quiero salir contigo porque tú eres trans y a mí me erotiza la gente trans y yo soy una persona trans amorosa capaz y se voltea y te dice eres un chacalón. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Eres un chaser y entonces ahora tú eres un pervertido. Es de no mamen, güey, viejas, porque no a los tres, a los tres, a los tres vatos que se dicen que quieren estar con viejas trans igual van y los castigan. No mames, entonces es un campo minado para explotar la cara como puede ser lo más cool del mundo. La neta, yo misma no sé cómo responder esta pregunta. Fíjate que tengo una ex novia trans y he estado con gente trans y la neta es raro y complejo. Pero, pero no lo que hay en website para esto es solo yo usaría ese como pedo del closet trans como un filtro para como les digo con mi sesgo horrible. O sea, también seguramente van a salir viejas trans aquí en los comentarios. Oferia, ¿qué te pasa? Me ha pasado, pero lo usaría como un filtro para que tú de cierto modo puedas saber con quién no va a haber pedos a la hora de negociar, que te quieres acostar con una vieja trans o con un vato trans, no? Porque si lo dice ella en su perfil en Tinder es porque ya le vale gorro y le está pasando bien siendo trans, que es mi caso. Entonces por eso me identifico con eso. No, yo la paso requete, reculciendo trans y así es mi acercamiento. O sea, yo me acuerdo que cuando salí con mi novia, lo primero que le dije cuando comenzamos a andar es si sabes que todo esto que estamos haciendo va a ser en el abierto y se voltea. Me dice, por supuesto, y arrancamos a salir y ya, pero, pero bueno, si alguien sabe de algún lugar trans o para buscar gente trans así, pregunte, deja que los comentarios o respóndose. Pero yo me iría con Tinder y gente que diga en Tinder. Ok, Cupid y los caminos que usa la banda, si es género también, pero que digan en su perfil soy trans y entonces te libras de un chingo de pedos güey, porque si ya lo dijo ahí, ya vale gorro. Y entonces puedes ligar desde la normalidad en vez de este campo minado de hoy la voy a ofender, no la voy a ofender. Puede que sí, puede que no, puede que responda mal, puede que responda. En fin, en fin, que entiendo que eso pasa porque la sociedad te hace así. Cuando eres una persona trans, sobre todo si eres nueva dentro de lo trans, no los pensamientos. Aries dice una pregunta. Cómo debería de reaccionar cuando una persona te comenta? O sea, X o Y personas LGBT que te comentan de la gente LGBT, que se arrepiente y que vuelven el camino correcto con la ayuda de Dios. Entonces dice soy un hombre trans y como mi familia está en ámbito religioso, me he encontrado innumerables veces con ese comentario de es una etapa. Mira, mira ese testimonio fulanito de tal incluso se puso los senos, pero ya, ya, ya se arrepintió y ya volvió no sé qué. Lola en lo primero que diría es ese tipo de me pasó. De hecho, en algún momento mi familia acercó y me mandó así como panfletos de mira, mira aquí por si te arrepientes o sea bebé, ve un terapeuta chingón de esos que te va a hacer que te arrepientas en las terapias de reversión. Tiene una tasa de suicidio de más del 70 por ciento. Esto es muy fácil de googlear y de topar con información que te lo puedes sustentar. Entonces, si quieres y tienes la energía para lidiar con estos familiares, pues de una diles a ver estas estas terapias que me estás presentando están ilegalizadas en una cantidad de lugares por la cantidad de gente que se acaba suicidando por culpa del proceso. O sea, básicamente es como tratar a alguien por ser zurdo y obligarlo a ser diestro, que en una época de hecho se hacía. Y eso sí tienes los ánimos de pelear y discutir. La verdad es que yo les daría el avión casi, casi que así va. Bueno, mira, mándame la información la chingada, no nunca ir, no tener, no pelar, no sé qué. Lola. Si ya se pone muy saico con el tema, entonces definitivamente se hay que exponer. Pero es más, es muy complejo hacerles cambiar de parecer porque es que es esta, es esta enseñanza dentro de la religión que no solo basta con que tú cuides tu casita y tu corazón y tu alma y tus cosas, sino que ahora resulta que tienes que andar por la vida corrigiendo a los demás. Y no es que no solo tienes que vivir tú como se te ordena que yo según tu religión, sino que tienes que obligar a que los que te rodeen también bien así. No mames, güey hay que a medio desprogramarles un poquito con eso en lo posible no les des. O sea, si no les das el avión, yo cuando lidio con gente así es no les doy pie de negociación. Es un que es que qué quieres hacer? O sea, me estás diciendo que no respire. Y me explico y con el tiempo siempre se les quita, siempre se les va y ya llega un momento donde dicen pues ya ya ni me meto en ese pedo y no sé qué lo evita donde sea necesario. Yo con mi familia en su momento me alejé mucho. Estuve seis meses sin familia, casi 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 un año entero. Si contamos algunos miembros familiares más lejanos y luego volvimos a hablar mucho y ya desde una posición de no me intentes corregir porque no vamos a ir a ningún lugar. Pero si tienes que argumentar algo, yo me colgaría un poquito de las tasas de suicidio que vienen atadas a los procesos y el mero hecho de que valen, valen dinero como complicaciones más del orden de yo no necesito de esto porque en últimas soy más feliz. Ahora ese tipo de cosas no es si sirve, pero pero lo posible yo cuando hay que lidiar con estas cosas no me odies porque estoy hablando. Estamos hablando de tu familia, pero lo complejo de lidiar con gente tonta, perdón, perdón por la palabra, pero es que ellos te van a rebajar a donde saben pelear a su nivel, entre comillas, y entonces te van a ganar por experiencia. Entonces no, no puedes entrar a discutir a su nivel de discusión. No le quiero decir tonta a la gente en tu familia, pero espero me entiendas. Es como ellos saben muy bien discutir desde la que están esperando a que tú te resistas, por ejemplo. Pero si tú les das un tantito, si voy a verlo y ya igual y puedes darles un avionazo larguísimo. No, no, aquí estoy viendo los panfletos y seis meses después. No es que me llegó un mail. Un año después es como de ya los tienes embolatados y técnicamente estás colaborando, pero no. Si estoy jugando un poquito acá con la situación y la palabra, no? Pero espero que me entiendas. Es como ellos esperan que tú te resistas a veces y te lo dicen por eso, para que te resistas y si no te resistes, pues entonces los pones en una situación rara y nueva. Y entonces a lo mejor ahora te quedamos fácil negociar como sea. Yo me quito mi familia encima respondiéndoles con perdón, pero esto que me estás mandando tiene una tasa altísima de suicidio y fue totalmente sacado de consideración por X medicina, X publicación, X no sé qué, la la ilegalizar en estos países y tal y tal. Como que no soy yo, pero eso que me estás mandando está bien idiota. Y de paso hay un buen de estudios que comprueban que transicionar a la gente trans ayuda para su bienestar. Entonces, ojalá eso también te sirva. Puedes, puedes buscar un pues mira, yo estoy siguiendo el proceso de este otro doctor. O sea, si me estoy viendo con un doctor, quiero que sepas solamente que mi doctor me recomendó esto, o sea, no soy yo, o sea, mi doctor me lo recomendó y está siguiendo este estudio, no? Entonces eso ojalá te sirva también, pero pues más bien mucha mierda, que es por decir mucha suerte en hablado de teatro. Es mucha mierda y tranquilo. O sea, no, no elige tus batallas. Hay unas que no hay que no hay que estar peleando todo el día y deja de él. Juega el avión. Sí, sí, te da mucha paz y aléjate de la gente tóxica que te insista, que eso sea una necesidad para que tú puedas convivir con ellos o ellas. Ale González dice que Ophelia más gatitos es amor. La verdad es que los gatitos de por sí solo son amor, pero Ophelia más gatitos es como amor más amor. Y dice Ale qué especialista es el que da los bloquear ese testosterona? Estrógenos y eso? Cómo se pide? La palabra que estás buscando es endocrino, que básicamente es un especialista que se encarga de todo aquello relacionado a los procesos hormonales, entre otras cosas, porque hay una cantidad de cosas que muchos endocrinos hacen. Te recomendaría buscar a alguien que tenga experiencia con el tema de lo transistas en la Ciudad de México o en México. Búscate cosas como evidentemente la clínica Condesa o si no, googleate una cosa que se llama el Cati y creo que es el Centro de Atención Transgénero Integral, algo así. Pero busca Cati Trans y seguro aparece Cati y hay como Cati otras por lo menos cuatro o cinco clínicas. Ya es clínica de atención. En fin, el caso es arranca por ahí. Habla con un especialista, con un endocrino especialista que ya sepa de lo trans o checa con una alguna persona que ya conozcas. Me incluyen estos, pero pues igual y pregúntate un poquito para ver si te pueden dar nombres de alguien con quien hablar y ahí toma esas decisiones de qué pastillas, cuándo o dónde. El tema con las hormonas es todos los cuerpos reaccionan diferente. Entonces, si tú ves alguien que está dando dosis en el Internet, que pasó a mí me parece un poco, no, no sé. Nunca me ha gustado hablar de dosis cuando me publico. Si tú ves alguien que esté publicando dosis o yo tomo tanto despironolactone, no sé qué es, no duda que tu cuerpo va a responder igual. Yo mido un 90 y tengo un par de amigas que son como unos 60, unos 70 que toman más espironolactona que yo, pero es que luego resulta que generan más testosterona, entonces tienen más que bloquear. Y esas son decisiones que tu endocrino hace por ti. Te mide la sangre y checa. Te puedes automedicar. Sí, pero no lo haga con madre. Me explico. Es claro que puedes ir a una farmacia y comprarlos, pero te metes en más problemas y para tratar de convencerte a que no lo hagas, es malgastar tu tiempo, porque si te automedicas, pues de cierto modo ese buen año que pudiste haber tenido una transición súper bien llevada, transicionaste el 10 o el 20 por ciento. Me estoy inventando esta cifra, pero espero, espero me explique. Sabes como que pudiste haber, no sé, cambiado un chingo de tu apariencia tal y tal. Y resulta que tu cuerpo respondió esto a las hormonas porque tuviste una dosis así con medio que era pocos estrógenos, demasiado bloqueador o algo así. Eso todo te lo soluciona un endocrino y espero que con eso vaya. Y también evidentemente trata de tener algo como tipo acompañamiento psicológico, psicoanalista también o algo así que alguien con quien vas a hablar del proceso, porque la transición no está en el look. Yo yo sé que está un poco rudo decir que las hormonas y todo este proceso son de vanidad para algunas personas que se sienten muy obligadas a tener que transicionar, pero la transición está en más allá que sólo cambiar tu cuerpo. La neta y eso es el real proceso y ahí es donde vas a encontrar cosas súper bonitas. Y eso es este donde más te lo gozas. Además, porque estás enfrentando la vida a toro por los cuernos, las cosas chingonas así de frente. Vamos a solucionar pedos y así. En fin, ya saben cómo es. Denle suscribe campanita, escriban a los amigos y los primos cuantos o abuelos que este show o episodio está al aire y espero que se han gozado esta entrevista. La verdad es que estas son, como les digo, entrevistas que hago entre episodios para presentarles a la gente con quien trabajo, acerco, vivo, platico o que haga la pena presentarles a ustedes y consideren, consideren que este espacio se hace porque ustedes me piden que lo haga. Tengo muchas otras cosas que hacer en YouTube, pero diagnosis no lo puedo soltar porque hay mucha gente que me dice, wey, vi esto y entonces ahora le puedo decir a mi familia lo que una persona trans y digo no mames, wey, pues qué bueno que sirva para eso. Si bien yo no me considero YouTube LGBT, hablo mucho de lo LGBT en este canal. Bueno, este canal es para lo LGBT y está chingón que me den ese como retro. Muchas gracias y recuerden que mi palabra no es la palabra de Dios ni ni a duras, pero ni siquiera la de Ofelia es una opinión, es una situación de lo que yo sé, es mi saber, es mi conocer. Yo estoy aprendiendo. Vemos si se asoman a ver mis videos viejos, van a tapar una cantidad de cosas que dicen no mames que felices y esas cosas. Estaba bien, wey. Todavía estoy wey. Google en todo lo que yo digo y les interesa investiguen más. Ahí está la chamba bonita. Pregúntenle a más personas, empapen más información. No se vayan con la finta con solo lo que dije yo, sino investiguen. Me verifiquen. Los quiero mucho y nos vemos.